Píntame la vida entera, píntame a color Píntame lo que tú quieras, soy tu lienzo amor Siento así la emoción que me entiende el corazón Comí, aquí estoy, comí, cuando quieras, llámame Comí, aquí estoy, comí, en cualquier momento, llámame Píntame en cualquier planeta, calma mi dolor Solo hoy podré salvarme al escuchar tu voz Esa sensación brutal que me vuelve atómica Comí, aquí estoy, comí, cuando quieras, llámame Comí, aquí estoy, comí, en cualquier momento, 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 llámame Comí, aquí estoy, comí, aquí estoy, comí, en cualquier momento, llámame Comí, aquí estoy, comí, aquí estoy, comí, en cualquier momento, llámame Comí, comí, con cualquier momento, llámame 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 Llámame conmigo para huir como Bonnie and Clyde del My List Conmigo mi amor, conmigo con tu traje azul cristal Conmigo en tu nave un viaje sidera Conmigo aquí estoy